El arma en mancarrota, puto disto, el tío. Ese de la suegra. Es que tío, va muy adelantado. ¿Qué has puesto? Baja confirmado, Víctor. Sí, qué es lo que he puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, iré loco. Bueno, pues mira, si estos son vos. Vamos a aprovechar y ya está. Yo para mí estos son vos. Vacío mis bolsillos. Ah, pero ¿qué haces esto? En emergencia, me duele la sensación. Sí, el Jesús se ha conectado. Jesús, Ralf, él se ha conectado. Más pequeña jugó con el Sergio Lápez. Sergio viene de Uva para, viene aquí, eh. Viene de vez en cuando, ¿qué? De Uva para, viene. De vez en cuando. Vaya paliza, amigo. Vale, bebé, Dios. No sé si ponerme la escopeta aquí, tío. No, he visto ya tus últimos vídeos, Cano, tío. La capturadora. ¿Y cuál te has comprado? Dan pena, dan pena los vídeos míos que he subido, tío. Dan mucha pena. La mía es una rocker. No sé cómo se... Bueno, pues yo voy a escopeta, tío. Pues yo voy a Franco. Pues yo voy aquí con SMC. Hostia, la bolsa de la cocaína, tío. Ah, está bueno que está. Qué guapo, eh, Víctor. Aquí, me encierran aquí. Qué guapo, Dano, eh. Qué guapo. Está guapo, eh. Qué guapo, huevo. Qué guapo. Está guapísimo. Mira, resulta con esta. Me puede equipar. Este mapa está guapísimo. Mira, mira, qué guapo. Qué guapo está este mapa. Venga, toma, vaya, doble. Y triple. Joder. Cuidado, viene por esa... No son nadie para mí. No lo veas. Me queda nada para la rechita. No se muere, tío. Qué mala suerte. Me han cortado la racha. Joder, macho. Qué rabia, tío. Joder, no me ha matado, tío. Con propicia que... ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo ese? Tú tienes WhatsApp, Joaquín. Mierda, me peta en el culo, tú. Joder, pero ¿cómo que es falso, tío? Lo tienes tú, Víctor. No, Juanín. Claro. Venga, venga. Tienes el siguiente. He matado. He visto las tiendas todas enamoradidas. Tráemelos para acá, para respawn. Que con la escopeta no puedo disparar. No se meten. Es que están arriba. Joder, no tiene alcance la escopeta de aquí. Joder, me estoy mareando, tío. Me tenéis como un caballo, tío. Joder, caballo, viste. Joder, cualquiera se ha sumado. Joder, me va a dar de negada. Venga, muérete ya, hombre. Me di es que me di ahora para morirse, ¿sabes? Flipo, chaval. Venga, otro. Cuidado, cuidado con el respawn. Sí, me la di cambiado. Venga, venga, vamos. No son nadie. Venga, guardo, guardo. Me petan por detrás, tú. Voy a atacar. Vale, venga, ya tengo el Warford. Venga. Me tiene que haber puesto en el enjambre, pero bueno. A escopeta que me lo he sacado, ¿sabes? Rito. Vamos, que no son nadie para nosotros. Vamos, vamos. Vamos, usted va a ver que... Me mata en la ligera de esta manera, tío. Me cago en la puta. Uy, están todas aquí. Venga, uno, dos. Están muy graves. Joder, no puedo sacar el fructivo, tío. Nada, no puedo sacarlo, tío. Porque el cabo de estrellas no me deja. Esto es algo del juego. Este lo tiro que yo muerto. La 360 la acabo de hacer al manco este. Madre mía, chaval. Lipa. Yo aquí no veo nada, ¿o qué? Venga. Venga, otro. Vamos. No, el campero ese, tío. Venga, tira el Warford. Tío, pero el fructivo no me deja tirarlo, tío. Qué cabrón es. Ah, no me deja, tío. Qué cabrón es. Venga, buena. Vamos, vamos. No me deja tirarlo. No me deja tirarlo, tío. No sos nadie, madre mía, chaval. ¿Ves cómo te decía que eran manco? Yo no lo sabía. El fructivo no me deja tirarlo. Es que no me deja. ¿Qué me ha matado ahí? Mira, madre. ¿Qué te pensabas tú? Que me iba a hacer lío. Ah, pues había otro, tío. No cojáis más chapas, que se acaba la partida, tío. Que yo quiero más bajas. No, no cojáis, no cojáis más, tío, eh. Os lo pido, eh. Claro, sí. Que somos un equipo, o sea. Sí, sí, que somos un equipo. No cojáis, no cojáis más. Si ya, ya. Me refiero que no hay hiris que cojáis chapas. Claro, quedan tres minutos todavía. Yo no voy a coger más chapas, eh. Venga, muérete media hora para morir. Venga, por fin me deja tirar el furtivo, por fin. Por fin me deja tirarlo, sí señor. Venga, campero, ¿qué te parece? Me digo, es que haya muerto, si te he matado. Campero, no cojáis, no cojáis. ¿Quién está cogiendo? Estáis cogiendo, tío. No cojáis más, tío. Yo voy a coger las denegadas, nada más, eh. Más denegadas. Pero muérete ya, media hora para morirse. Madre mía, chaval. Ah, qué mala suerte. Venga, Champions. Ah, me lo hacen todos ahí, tío. No cojáis, no cojáis, tío. Yo no estoy cogiendo ni una. Venga, venga. No, yo no estoy cogiendo, yo no estoy cogiendo ni una. Oh, he llegado a las 60. Madre mía, con la escopeta, chaval. No me lo creo. Venga, otro. No cojáis chapas, eh. Otro. Ah, me pillan. Quedó un minuto. Todavía quedó un minutillo, eh. Vale, venga, venga, vamos. Vale, este de cara no hay nadie. No hay nadie. No la cojáis, no la cojáis. Vale, vale, vale. Hay un campero aquí. Toma, venga. Madre mía, sí me gusta jugar en equipo, tío. Venga, otro. Ah, ya era demasiado, tío. No pasa nada, no pasa nada, ha visto. No pasa nada. No cojáis más y ya está. Tienes cuidado, que probablemente parta una. Venga, otro. ¡Mierda! Lo siento, tío. De verdad, no quería cogerla yo y la he cogido. No lo he debido. Ahora lo vaya a ver, vaya a ver por qué, tío. Con la escopeta, eh. Mira, me ha venido así de... Míralo, tío. La he cogido sin carex, tío. Me perdonáis, ¿no? Madre mía, 68 bajas. ¿Has visto 62? A ver, a ver qué es lo que hemos sacado de aquí, tú. Y el espialado. También una triple baja o doble baja, súper bien. Incre...